Hola amigos, ¿cómo están? Un saludo de donde quiere que nos ven. Andamos aquí, viviendo pueblo en Limonticla, Chucontepec, Veracruz. Andamos recorriendo aquí este lugar muy bonito. Aquí hay, este, hay una cascadita, un manantial, donde corre agua, pero esta agua es, es agua limpia. Este se puede tomar, él viene ya del cerro. Es agua del cerro, es agua muy buena para tomar. Y esta agua es una, es una zanja. Así le llaman agua de zanja. Y esta agua es una zanja. Y esta agua es una zanja. Esta no la ocupan para tomar Ahorita hay agua aquí porque Lluvió, ha lluvido mucho Y por eso hay agua Pero hay veces que cuando no llueve Pues ya que se seca De hecho, poco a poco Se va a ir secando Pues ahorita está bonito Ahorita está bonito Que acaba de llover Pero ahí está Ahí está la costadita Esa costada nunca se seca Siempre hay agua aquí Y miren Aquí este lugarcito le llaman Tenechaco El pocito de Tenechaco A ver si le llaman aquí Y aquí vamos subiendo Aquí vamos subiendo Y antes Y antes nomás existía este pozo Nada más estaba ese pocito Si pueden ver Vean como cae el agua ahí Ahí cae agua Y pues ya de tanta agua que hay Pues por ahí Por ahí camina el agua Y pues igual Baja de aquí del cerro De todo este monte Y aquí vamos Y aquí vamos Aquí vamos Caminando Qué bonito Qué bonito es andar aquí En el campo Entre los árboles Miren Aquí hay naranjas Todavía están verdes Pero En un rato se van a Se van a madurar Ahorita escuché Que cayó algo Ha de ser algún Aguacate Porque hay palos De aguacate Aquí los aguacates Se caen Y pues Nadie los levanta Nadie los levanta Este Se echan a perder A ver si lo encuentro Escuché que cayó algo Pero no se ve nada Y no me quiero meter mucho Me da miedo De meterme para allá Pero bueno A lo mejor fue un aguacate Porque ahí está El palo de aguacate Y miren Aquí vamos Aquí hay unos puercos Miren 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 Los puercos Están comiendo Bueno Ahí vamos Este es el camino El pozo De tenechaco Así le llaman Y ahorita vamos a Ahorita vamos a llegar A la otra parte De la zanja Y en esta zanja Les voy a contar Una historia Que nos pasó Cuando éramos niños Creencias De antes Que nos creíamos Hasta la gente grande Lo creía Pero nosotros Como niños Lo creíamos más Una vez Una vez aquí Nos estábamos bañando Con puros niños Camíricos De aquí En esta Esta era una poza Más bonita Con Nosotros Nosotros con lodo Pero antes No había lodo Era pura arena Pura agua bonita Aquí Y aquí Nos estábamos bañando La ropa La ropa la teníamos De aquel lado Allí De este lado Estaba la ropa Y aquí Pasaron unos señores Aquí está el pasadero Aquí pasaron los señores Ese día Había habido Una junta general Aquí en el pueblo Y habían venido Señores De otras comunidades Y aquí Pasaron Los señores Y nos dijeron Este Pasaron los señores Y nos dijeron Niños No se espanten Nosotros somos Los cortacabezas Nos dijeron Pasar todos Con su machete Porque así anda La gente aquí Con machetes Y en ese tiempo Se sabía De Historias Que había Gentes malas Que andaban Aquí en el pueblo Pero No eran de aquí Y que Precisamente Que cortaban Las cabezas Este Así se conocía La historia Y Y No No se si fue verdad Pero Si mas que nada Era una Era algo que se Un rumor Que se vino Y si la gente Se la creio Y pues Nosotros Los señores Pasamos Y Pasaron Y este Y Y Y así nos dijeron Niños Dicen No No se espanten Somos los cortacabezas Y se fueron Pasaron por aquí Porque fueron a tomar agua Allí en el Pocito donde les mostré Fueron a tomar agua allá Y Y eran como Cuatro o cinco Pasaron aquí Los señores No Pues nosotros Nos espantamos Nos espantamos Y así como nos espantamos Este Pues salimos corriendo De aquí del agua Salimos corriendo Y Y pues este Ya ni nos cambiamos Ya ni nos pusimos La ropa Así como salimos Corriendo Salimos del agua Nos estamos a correr Nos agarramos la ropa Aquí Y nos vamos a correr Ya Para la casa Llegando a la casa Nos encerramos Nos encerramos Porque estamos bien Espantados Y este Ella Hacía Allá Allá en el pueblo Había más gente Más señores Que Que habían venido A esa junta Pero de momento Pues nosotros Nos espantamos Y nos creímos Que en verdad Eran los cortacabezas Porque Se escuchaba ese rumor Era un rumor Que Que toda la gente Se lo había creído Y este Y también Estaba otro rumor Que decían Que andaban Y unos que inyectaban En la lengua Este No sé No sé Ni por qué Ni para qué Pero Era un rumor Que también se escuchó Que la gente Estaba espantada En esos tiempos Y si Es aquí En este lugarcito Que nos estábamos dañando Este Nos estábamos dañando Y Y pues no No se me olvida No se me olvida Porque Porque como niños Pues sí nos espantamos Bueno Pues vamos a seguir Caminando para allá Esta es una pequeña historia Que Que nos pasó Y este Y ahora que vine Para acá Pues les quise Mostrar Ese lugar Esa zanjita Y aquí vamos Ahí hay mucho Mucho árbol De naranja Estas Estas plantitas Son de De frijol Frijol Una vaina grande Que le llaman Chichimequel Para Para la fiesta De todos los santos Esto ya va a tener De hecho Allá Allá enfrente Ya Ya tiene Ya tiene Algunas vainitas Por ahí Y hay unos Que tienen vaina Miren Paisaje Miren Mucho Mucho Bambú Que aquí Le llaman Otate Es muy bonito Pega Pega Mucha sombra Miren Un caminito Para Muy bonito Miren Miren Amigos Así es Aquí Caminando Por los caminitos Aquí De los ranchitos De los pueblitos Ya tenía años Que no Caminaba Estos Lugares Estos caminos Acá Esta puestita Y pues Miren Esta es una calle También Una calle Esta calle También antes No existía Es nueva Miren Y pues Bueno Amigos Espero Que les haya gustado El video Andamos Aquí En la Comunidad De Limontitla Limontitla Chicontepec Veracruz Pueblito Muy bonito Nuestro Querido Pueblo Y pues Ya saben Suscríbanse Denle Like Y Nos vemos En la Próxima Amigos Bien Comunidad